¿Qué es la óvulos de los óvulos de buena calidad? La edad que tienen tenemos que hacer pruebas para ver que tengan un buen estado de salud psicofísica. También nos preguntan mucho, ¿y esto es un proceso largo, es complejo, me va a doler? Pues no, es un proceso que dura como mucho dos semanas, en las que ellas se inyectan una medicación vía subcutánea, vienen a hacer unas ecografías y termina con una pequeña intervención que es con anestesia para que no duela y se pasan la mañana en la clínica, pero a las dos o tres horitas de la intervención se pueden ir. Es una cosa relativamente sencilla. Una de las cosas que siempre tienen ellas mucho miedo es, ¿esto va a tener repercusión en el futuro para mi fertilidad? Pues no, pueden estar bien tranquilas. ¿Por qué? Porque nosotros todos los meses, aunque ovulemos un óvulo, no gastamos un óvulo, gastamos un grupo de óvulos que se van a perder y no se van a aprovechar. Entonces lo que hacemos en un programa de donación es aprovechar esos óvulos que si no se van a perder. Por lo tanto, la donante puede ser donante una vez, dos veces, tres veces y eso no repercutirá en su fertilidad futura. Entonces con esto queríamos hacer una llamada a todas las chicas jóvenes que quieran ayudar a otras mujeres a ser madres, a que llamen al hospital de día a Quirón Saludonostia, a que vengan directamente a nuestras instalaciones o a que llamen a nuestro teléfono, 943-4371-25. Estaremos encantados de recibirles. ¡Gracias!